hola amigos son las 12 y 58 minutos del 31 de diciembre de 2022 acabamos de correr el trail san silvestre de barge y ahora estamos volviendo para casa desde barge que lo tenemos ahí por la carretera está que hemos dejado atrás y nos vamos hacia la de corrals por la carreterita esta de montaña que acabamos de subir un pequeño puertecillo después de pasar la puj molo una zona de chaleche que tenemos aquí atrás nos hemos venido a este sitio tranquilito esta carretera de montaña para hacer un vídeo un poco reflexivo porque no estamos haciendo el otro vídeo que hemos grabado de el análisis de la carrera del trail pues bueno era allí el parking de barge y tal pasaba gente y habían coches y esto preferiría para hacer este vídeo este lugar así más tranquilo este puerto de montaña que define un poco más pues lo que queremos contar y lo que queremos expresar un poco en este vídeo vale seguramente pasarán ciclistas de vez en cuando de vez en cuando porque esto es una carretera de que pasan muchos ciclistas sobre todo de montaña bueno que quería contar en este vídeo pues bueno es un pequeño resumen de lo que ha sido el año 2022 en cuanto a pues carreras las carreras que hemos corrido un poco como ha ido el año y ya para terminar y despedirnos el año 2022 con esta carrera que acabamos de correr ahora mismo y un poco analizar pues el proyecto este del canal pues junto con las carreras y todo un poco en global y cómo me ha ido a mí pues el proyecto este básicamente de correr carreras de contar los entrenamientos de contar las carreras y nada pues empezamos el proyecto como ya sabéis con la idea de recuperar el mismo nivel que teníamos en el año 2018 cuando tuvimos que dejar de correr por la historia que ya sabéis todos y que no hace falta volverla a repetir la historia de una infamia para que no lo sepa se la dejo aquí arriba y la puede leer y la puede escuchar también en un vídeo y ver básicamente el tema era recuperar el nivel después de estar prácticamente dos años y medio sin competir el nivel era claro teníamos que hacer 32 en el 10k teníamos que bajar de 2 horas 30 en maratón y teníamos que hacer una hora 10 en media maratón principio de enero de este año 2022 la primera carrera que corrimos 10k de valencia y conseguimos el primer objetivo que era hacer 32 en el 10k hicimos 32 47 cumplimos el objetivo del 10k después corrimos dos medias maratones homologadas las dos de asfalto media maratón de de santa pola hicimos una hora 11 14 creo que hicimos y luego hicimos una una hora 11 otra vez en la media maratón de de shativa vale una media maratón así con subidas y bajadas un poquillo pues con un pequeño de relieve no no es la mejor maratón para hacer marca pero corrimos en casa hicimos una buena carrera pero no conseguimos hacer una hora 10 hicimos una hora 11 11 creo que hicimos el objetivo de las medias maratones no se cumplió y luego ya no volvimos a correr ninguna otra media maratón a buscar marca no pudimos tener la oportunidad de correr en valencia porque salió un día meteorológicamente muy malo total que ya no hemos vuelto a intentar mejorar la marca de esa de una hora 11 en media maratón por lo tanto el objetivo de una hora 10 en media maratón no se cumplió en el año 2022 hicimos dos intentos en maratón en rotterdam hicimos dos 30 44 fue un poco maratón express que preparamos así rápidamente y salió muy bien muy bien para lo que se pudo entrenar y lo que se pudo hacer dos horas 30 44 en rotterdam y me sirvió de preparación para luego preparar el maratón de valencia y si hay ya hacer 2 29 04 se consiguió el objetivo de bajar de los 30 objetivo que no se haya marcado se consiguió por lo tanto de tres objetivos en tres marcas de 10k se consiguió maratón se consiguió y media maratón estuvimos ahí a 10 segundos de conseguirlo pero lo vamos a seguir intentando hasta que lo consigamos en este 2023 tenemos tres oportunidades tenemos la media maratón de sevilla vamos a llegar un poquito justos pero lo vamos a intentar tenemos la media maratón de xativa otra vez corremos en casa y hay que volverlo a dar todo en xativa y tenemos ya el último cartucho de la media maratón de lisboa el 12 de marzo bueno en esos tres circuitos lo volveremos a intentar hacer una hora 10 y si no lo conseguimos lo volveremos a intentar hasta que lo consigamos porque lo vamos a conseguir vamos a volver a hacer una hora 10 esto os lo digo y os lo anuncio que lo vamos a hacer seguro sí o sí igual que os dije que vamos a bajar de 2 horas 30 y lo hemos hecho dicho esto dicho esto que sería hablar del futuro seguimos hablando del pasado seguimos hablando del año 2022 conseguimos estos objetivos y nos marcamos también el objetivo de correr el 50k trail de andorra que nos iba a dar dijéramos el acceso luego a correr el la occe del utmb por lo menos entrar en el sorteo para intentar conseguir un dorsal al final como ya sabéis mi padre se puso enfermo y al final pues bueno todo acabó con como ya sabéis mi padre se fue se fuera el cielo y y bueno él está conmigo todos los días y yo cada día que me levanto por la mañana me acuerdo de él y me ayuda y está animándome y bueno mi padre está conmigo siempre se ha ido se ha ido a otro sitio pero sigue estando conmigo no entonces bueno pues esta es la historia más triste de todo el año 2022 que bueno mi padre pues se fue al cielo a las estrellas y sigue estando conmigo vale entonces bueno no pudimos ir a correr el el trail este de andorra por lo tanto todo el trabajo que hicimos de entrenamiento nos quedamos con las dos carreras de montaña que corrimos aquí en la comunidad corrimos en cofrentes y ganamos aquella carrera la única carrera que he ganado que ha entrado el primero de la general en todo el año 2022 el trail de confrides en la prueba de 21 kilómetros ganamos aquella carrera cuando se dice ganar es que entras el primero de la clasificación general y luego fuimos a otra carrera mítica la volta al término de alfondeguilla y quedamos los sextos de la general por lo tanto una carrera súper técnica súper dura por un terreno agreste y con mucho calor una carrera dura y quedamos el sexto de la general vamos súper contento de aquella carrera del rendimiento que dimos estábamos muy preparados la verdad que estábamos preparados para el trail este de andorra lo habíamos hecho bien y fue una pena fue una pena pero habrán más trails de andorra más oportunidades y más carreras de este tipo por lo tanto hicimos en su momento lo que teníamos que hacer y esto me lo llevo yo para siempre el resto de mi vida todos los momentos que pasé con mi padre en sus últimos meses estando con él es una cosa es un regalo para mí que me llevaré para siempre hasta el último hasta el último momento estuve con él y esto es un regalo de los dioses y lo llevo conmigo para siempre entonces esto es el 2022 lo que vino ya después la preparación de del maratón este de valencia creo que ya lo habéis seguido todos muy de cerca todo lo que hicimos como lo hicimos la preparación fue genial fue todo genial no tuvimos una sola lesión todo fue sobre ruedas se cumplieron todos los entrenamientos lo hicimos todo bien nos quedó el lunar este de que el día este de la media maratón hizo un día tan malo tan malo que no me permitió intentar buscar la marca pero yo creo que al final fue para mejor porque corrimos la media maratón a ritmo de maratón y no nos dejó nada de secuelas y nos sirvió para afianzar el ritmo de maratón y luego la verdad que el día de la carrera del maratón que fue un poco yo creo que la cúspide del año 2022 fue el maratón de valencia fue donde pusimos ahí todo lo que habíamos entrenado durante todo el año se plasmó el día ese el día de 4 de diciembre y el objetivo se cumplió con creces con creces sé y puedo afirmar claramente que si no hubiera sido por los primeros cinco kilómetros que no pude correr tranquilo y no pude correr bien no pude correr había un tumulto de gente peligroso venía con el recuerdo de que me tiraron al suelo en en la carrera esta del aredo en el 10k del aredo y fue un desastre después de haber ido allí al aredo hacerme ahí 700 kilómetros y volver a casa y domagullado la carrera entonces con ese recuerdo cuando empezaron la carrera de maratón de valencia tuve ahí dos empujones de gente que me empujó y tal dije madre mía vamos vamos a ponernos a un lado y dejemos pasar estos cinco kilómetros y ahí perdí pues esos esos de 10 12 15 segundos 17 segundos que luego me hubieran servido para prácticamente estar igual que la marca que tengo en mi mejor marca de berlín de 2 28 43 pero pero no me preocupa no me preocupa porque sé que está ahí en las piernas esa marca que la próxima vez que preparemos una maratón para buscar marca en un circuito llano y en un circuito rápido vamos a ir a por esa marca sin problemas que el ritmo ese lo tengo asimilado y que cada vez me encuentro mejor en la distancia de maratón más seguro y más de menos a más en carrera y con más fondo al final y bueno la verdad que tengo la preparación muy enfilada muy perfilada sé con lo que tengo que hacer para llegar en perfectas condiciones el día de a la hora h en cuanto a maratón han sido ya llevo ya 15 preparaciones de maratón 15 preparaciones 14 maratones oficiales y un maratón que me hice por mi cuenta en el circuito de los ajos en 2 31 allí solo bueno pues la verdad es que la preparación de maratón la tengo muy enfilada y sé muy bien cómo hay que entrenar para llegar perfecto no por lo tanto me preocupa más me preocupa a volver a hacer una hora 10 que el bajar de 229 vale me tiene más dijéramos con dudas pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer de todas maneras entonces en definitiva resumiendo el año 2022 en cuanto a tema deportivo yo creo que ha estado bien no ha sido sobresaliente porque me hubiera gustado hacer esa hora 10 en media maratón y me hubiera gustado en el maratón de valencia esos cinco segundos que me faltaron para hacer 228 pues haberlos podido llevar a cabo pero llegará su momento y tendremos más oportunidades tanto en media maratón como en maratón y luego ya a nivel de lo que es el canal como parte final de este vídeo ya yo solo puedo dar una vez más a todos las gracias por haber seguido este canal estáis historias que como ya sabéis son un poquito diferentes a lo que de normal pues la gente se está haciendo en youtube no yo os cuento un poco el día a día y intento transmitir un poco más motivación ilusión y tal que realmente pues datos no a mí los datos se pueden buscar en los libros se pueden leer pero me interesa más la parte humana me interesa más pues esto no hacer un pequeño resumen que sirva también para que todo el mundo se haga su pequeño resumen del año 2022 que vea en qué ha fallado en qué ha acertado por dónde va el buen camino como ya os he dicho mira yo tengo sé que el buen camino de la maratón lo tengo enfilado y sé que tengo que trabajar más los ritmos si quiero mejorar un poquito el 10k y mejorar en esa media maratón para hacer una o 10k sé que sólo tengo que trabajar más sin embargo pues bueno esa sé que en la montaña en la montaña como acabamos de correr con poco que entrene me puedo desarrollar más o menos bien a buen nivel porque tengo tengo el ritmo tengo el ritmo que al final es lo más importante tengo el ritmo pero con ganando un poco de soltura en la montaña me encuentro bien me encuentro bien lo disfruto mucho por lo tanto pues me da buenas perspectivas también para cuando prepare la mim este esta primavera y que básicamente no necesito mucho tiempo para adaptarme dijéramos no necesito mucho tiempo para adaptarme simplemente es alargar la distancia y el tiempo que tengo que estar compitiendo pues hemos estado compitiendo una hora 52 pues bueno el día de la mínima que estar compitiendo seis horas pues esto hay que alargarlo en el en el entrenamiento pero que realmente no necesito hacer muchas bajadas ni muchas subidas ni ni mucha técnica de carrera de montaña y tal porque lo tengo ya un poco eso de manera natural de tantos años asimilado por lo tanto sirve a todo este resumen para enfocar ya el año 2023 y decir vamos a seguir por este camino de hacer estos vídeos de esta manera yo sé que hay gente a la que no le gustarán y buscar otra cosa pero yo voy a seguir con estas historias y voy a seguir haciendo estas cosas de esta manera estoy súper contento de cómo está quedando el proyecto este de del canal y que también pues decir que bueno que íbamos a terminar cuando terminamos la maratón creo que hay que terminar por lo menos cuando cumplamos el objetivo de hacer una hora 10 en media maratón cuando hagamos eso cuando hagamos eso cuando hayamos completado ese 32 en el 10k ya lo tenemos esa bajar de 230 maratón que ya lo tenemos y ese una hora 10 que lo tenemos que hacer cuando hayamos completado esto yo ya me quedo satisfecho y ya un poco he contado lo que quería contar en este canal a partir de ahí ya no sé hacia dónde ir a esto no sé hacia dónde ir a esto pero vamos mientras me lo esté pasando bien mientras me lo esté pasando bien como me lo he pasado de bien en el año 2022 mientras la gente me siga demostrando cuando voy a las carreras que le gusta este proyecto y que motiva y que ilusiona y que aporta algo de información y que aporta algo positivo y buen rollo a la gente pues también me da energías para seguir haciéndolo no me da energías para seguir haciendo esta historia y nada más y nada más ya que el año 2022 ha sido muy bueno muy bueno en todos los aspectos sólo el tema de bueno pues de mi padre se nos fue y su recuerdo queda ahí para siempre conmigo todos los días esta es un poco la parte más melancólica de este canal de este año 2022 y de las historias que hemos contado en este canal pero toda la vida eso es parte de la vida y hay que contarlo también no podemos esconder las cosas malas no podemos esconder las cosas que nos hacen sentir pues mal no yo creo que hay que contarlo todo sin caer en el victimismo y sin caer en la lágrima fácil pero sí que hay que decir la verdad y hay que decir las cosas y es parte de la vida y hay que seguir adelante vale hay que seguir adelante siempre esto es esto es lo que lo que yo quiero transmitir que que la vida es es así la vida tiene cosas buenas cosas malas pero que no podemos quedarnos con los momentos tristes que los momentos tristes están ahí los llevamos en el corazón nos llevamos en la mochila pero seguimos adelante seguimos adelante con nuestras cicatrices con nuestras cosas buenas nuestras cosas malas y sobre todo siendo auténticos siendo reales siendo verdaderos y diciendo la verdad contando la verdad feliz año nuevo a todos disfrutar de la vida disfrutar de estas últimas horas del año 2022 y nos vemos en el 2023 gracias a todos por haber seguido este canal durante todo este año 2022 que seáis felices